Sí, he vuelto a Teddy. A mí es que se me mete una cosa aquí y no puedo. He vuelto a Teddy a buscar el que estoy buscando yo. El Coraz. ¿Lo habré encontrado? No lo habré encontrado. Pues ahora lo vamos a ver. ¿Ustedes qué decís? ¿Lo he encontrado? ¿O no lo he encontrado? Vamos con el vídeo. Hola a todos. Muy buena tarde. Muy buena. A todos. Espero que estéis todos muy bien. Y aquí tengo la bolsita Esta no la tenía. A ver si no hago mucho ruido. Hola. Este dibujito. Esperarse que os quite. Este dibujito del perrito no lo tenía. Así que voy a sacarlo todo porque hace mucho ruido y ahora empezamos. Bueno, ya lo tengo todo sacado. Me he hecho una cola con la escobilla. Mira, tengo una cola que es una escobilla. Pero es que hace mucho calor. Pecha de calor. Tengo ya. Y todavía no ha empezado. Pues yo ya tengo pecha. Mira. Fui a Artedi con mi marido. ¿Esto qué le pasa? Lo que estaba diciendo. Que fui a Artedi con mi marido a por... Me falta una cosa. Ah, no, que está aquí. A otro nuevo. Bueno, a otro nuevo. Uno que hay desde hace mucho tiempo. Que está aquí en Málaga en la avenida de Carlos de Haya. Y a ese teddy había ido yo algunas veces cuando iba a hacerme la uña. Pues cuando salía de la uña que la tengo detrás de Carlos de Haya. Pues cogía el coche y me iba a este teddy. Pero lo estaban reformando y hacía muchísimo que no... que no iba. Bueno, que no es que lo estaban reformando. Está exactamente igual. Es que el techo se había caído. Según me dijo la muchacha. Y fui a hacerme la uña que mirad. Me la he hecho. Mirad, ya tengo pintura aquí porque allí estuve con las manualidades. Os enseño esta que me parece que no tiene pintura. Y me he puesto yo esto. No me lo he puesto por la uña. Me lo he puesto porque es lo primero que he cogido. Pero mirad. Es que yo estoy muy compenetra conmigo misma. Bueno. Al final de todo esto que os voy a enseñar os voy a comentar una cosa que metí la pata en el vídeo pasado de los productos estos o la colección de Deli Plus, de Mercadona. Creo que metí la pata y como sé que la metí pues quiero disculparme pero eso va a ser al final del vídeo. ¿Vale? Yo sabía que Teddy porque cuando voy a Arden Mare Nostrum había visto ropa pero yo nunca me había parado a mirar la ropa. Pero mi marido que es tonto. Es tonto. Yo soy la tonta de los bolsos y esas cosas. Bueno, pues el tonto de la ropa. Le gusta una ropa que no vea. Bueno, pues se puso a ver dice, mira bien, ve unos politos. Y digo, yo los toqué y digo, pues están muy bien. ¿Qué valen? Os voy a enseñar los politos que se ha comprado y os voy a decir el precio. Mira, este ya lo ha estrenado hoy. Polito, enorme y corriente, su manguita corta. Esta es la talla M. Sí, porque él utiliza la M. Y este no tiene el precio pero se compró otro. Se compró dos. Este gris que ya lo ha estrenado hoy porque la ropa que se compre bien me lava las corriendo. Se la tiene que poner. Él no puede esperar no, esta la tiene que poner. Pero este que que este no lo he lavado. Los demás no he lavado nada. Nada más que lavé este polito porque tenía ropa negra y lavé este. Que lo demás lo podía haber metido pero como estaba en la bolsa pues no no lo he lavado. Pero bueno, os voy a enseñar y os dejo de tanto cuento. Mira, se cogió este también en gris así en clarito. El cuello tiene esas rayitas y las mangas y después un polito normal y corriente. También en la talla M su botoncito su manguita corta y y el punto que estaba vamos esto tú dices que lo has comprado en las tiendas estas modernas como se llaman las tiendas modernas estas de los hombres el Springfield ese o el Pulambía o algo de eso tú dices que lo has comprado allí y lo creen porque de verdad que tiene muy buena muy buena pinta muy buen tacto vamos que me ha gustado a mí bueno por los politos esperarse que voy a buscar la gafa ustedes no habéis dado cuenta bueno yo siempre voy a acelerar y mira que yo soy tranquila pero yo siempre voy a acelerar pero ustedes no habéis dado cuenta que yo voy y no me paro a enseñaros las cosas en condiciones a explicaros yo después cuando estoy editando el vídeo digo vamos a ver que bulla tengo yo que el vídeo se hace más largo o que se haga más largo que vean hasta donde quiera pues yo siempre voy a acelerar voy a comprar y voy corriendo corriendo para allá para acá corriendo que pucha tengo si yo no hago más nada que está en la casa bueno pues os voy a decir el precio 4 euros no lo vais a ver ahí si lo veis al revés porque sabéis que grabo con el teléfono pero yo os lo digo valía 6 pon aquí que valía 6 euros y estaba a 4 pues se trajo los dos el gris clarito y el gris oscuro que ya lo ha estrenado y la más de bien yo cuando lo vi digo a ver espérate lo toqué y digo y que vale dice 4 euros digo mira cógete por lo menos 2 por 4 euros pues muy bien también se cogió este pantalón un pantalón corto que esto lo utiliza Emma para estar en la casa y valía 4 con arroz pero al saber si a ver si soy capaz de quitarle el sellito rojo para ver 4 con qué aquí voy a estar ya hora y media 4 con 50 creo veis 4 y me parece que eso es un 50 valía 4 con 50 y le costó 2 con 50 el pantalón con su cordoncito y además es el cordón que que te lo puede apretar que no viene ahí también en la talla M yo lo veo grandecito para E pero es que la talla S la veías demasiado demasiado cambio de la S a la M si la M se trajo en negro para estar aquí en la casa cómodo y por 2,50 no he dicho 2,50 sí y por 2,50 pues muy bien y yo vi estas camisetas que valían 2,50 yo me la traje en la talla más grande que había porque sí porque yo soy así y yo me traigo lo más grande que hay ¿os acordáis de cuando enseñé las camisetas estas? esta es la XL y me está perfecta suelta 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 pero la camiseta esa larga que os enseñé que la percha las que abréis las que hayáis visto el vídeo os tenéis que acordar una camiseta amarilla que me compré en el Primac como esta que es del Primac también que en la percha ponía XL pero después en la etiqueta era la L pues me está bien no he tenido que ir a descambiarla no en la percha ponía 2XL y creo que si voy al Primac y ahí creo que me voy a traer más y es verdad me dijiste ahí por comentarios una me dijiste que la utilizaba y que ya la habíais comprado que la utilizaba para la playa que la utilizaba ahí con unos pantalones cortos debajo yo con pantalones cortos como que no porque yo tengo dos rodillas que son dos quesos de gruches y como que no y no me veo yo con pantalones cortos con unos leggings sí porque claro la raja como la parte de abajo es así la raja me llega aquí a la ingle que eso no te lo puedes poner tú solo pero con unos leggings yo me la compré para estar en la casa pero bueno no me enrollo pues vi estas camisetas ven que son así la sisa me va a llegar a mí al ombligo digo bueno yo me las probaré pero como yo esto me lo he comprado para estar en la casa fresquita que esto yo me lo pongo con mis bragas ya está para estar aquí en mi casa vamos a ver pues mira me compré esta en negra la talla es la XL y de 2.50 que costaba se quedó en 1.50 el precio de Teddy a ver si os lo enseño que no este no es el precio nuestro es este el de abajo no os confundáis cuando vayáis a Teddy y veis 2 euros y decís esto vale 2 euros no eso vale 2 euros para donde sea para nosotros es siempre el segundo precio aunque lo veáis al revés el segundo precio 2.50 y se me quedó en 1.50 mira me traje esta en negra esta en más finita claro más finita que los politos pero no os vayáis a creer que es una babasa que está bien para estar yo aquí fresquita pues me traje esta en negra después estaba también en verde militar que no me di justo la verde militar no me di justo pero también estaba en azul y me traje una en azul veis la sisa ya me la proveeré pero que me da igual que a mí se me vea por aquí si yo no llevo sujetado ni nada para estar en mi casa yo voy libre como el viento bueno pues me traje estas dos pues muy bien por 1.50 hija mía que no me tenía que haber traído la verde bueno pues de ropa ya hemos terminado cogí esto que está estrozado que era lo que estaba mirando antes que estaba que digo yo esto que cogí un ovillito de esto de cuerda a tomar viento ay lo que vale un euro un ovillito de esto que es para mis manualidades un euro iba buscando unas paletinas unas paletas de madera de esas anchitas que tienen las cositas las cositas ay que bien me explico las puntitas redondas pero no las encontré pero me compré esto que tengo 433 pero se ponen muy feos y digo pues cojo uno de esta manera vale un euro los cuatro siempre cojo cogí esta cacharra esta cacharra esta bolsita de aquí que me costó un euro y son perlitas pero vienen todas seguidas esperarse que lo abra son perlitas pero vienen y vienen una pila en una pila chiquita para cualquier adorno de mis manualidades pues me viene perfecto y esto me costó un euro cogí también unas paletas de esta para la cocina de madera que vienen una dos tres y cuatro y esto cuánto me costó veis tiene el precio de tres euros pero a nosotros nos cuesta tres cincuenta os lo digo porque el otro día precisamente estaba viendo yo un vídeo de una muchacha y la muchacha decía dos euros o tres euros y yo decía no ese no es el precio el precio es el de abajo la muchacha no se daría cuenta lo mismo era su primer vídeo de de esto que no es que yo vaya a criticar a la muchacha vamos faltaría más yo criticar a alguien que hiciera que hiciera vídeo por lo que a mí me cuesta pero que yo estaba mirando el vídeo y estaba diciendo no se ha dado cuenta esta muchacha que es el segundo precio bueno pues olvidarse de eso porque yo no soy nadie para para criticar a nadie que me costó tres euros y trae cuatro pues ya está a ver si tiro alguna de las que tengo porque voy comprando de una en una y nunca tiro ninguna y tengo el cacharro lleno todo lleno de paletas que quiero hacer y a lo mejor no lo grabo un truco que he visto por instagram para lavar las paletas y dicen que se quedan peladas lo voy a hacer lo voy a grabar voy a grabar voy a grabar varios vídeos de trucos de eso si tengo gana y cuerpo bueno ya está mira me traje esto que no sé para qué los quiero son es de maderita ah mira pues trae bastante uno dos tres cuatro cinco y seis pues no sé para qué los quiero pero lo vi y digo algo se me ocurrirá me traje dos paquetes porque claro yo con uno no tengo bastante me traje dos paquetes así tengo la parte de las manualidades que mis niñas me dicen que tengo el síndrome de diógenes ¿sabéis lo que significa el síndrome de diógenes? estas personas que van acumulando cosas es una enfermedad que van acumulando cosas por acumular pues eso dicen que tengo yo porque lo de las manualidades mía no es normal yo compro y compro y me la compré ya está y esto me costó pero a ver mirad la que no es un euro sí un euro me costó cada bolsita para algo servirá bueno pues de manualidades ah no aquí hay una cosa he comprado dos alba manteles que son estos de aquí en dorado he comprado dos iguales porque ya os digo esto es para las manualidades y yo cuando hago cuando compro algo de manualidades digo y si me falta y si me falta pues compro otro pues he comprado dos estos me han costado a dos cincuenta cada uno no sé si vais a ver bien y los quiero para una manualidad que he visto y me ha gustado y si queréis saber las manualidades que yo hago pues no tenéis otra cosa nada más que iros al otro canal al de las manualidades y repito manualidades crea con bien veos lo dejaré por aquí y veis las cosas que hago y si si os apetece suscribiros pues estaría muy bien y darle dedito arriba si os gusta es que como yo no me venda a mí no me va a vender nadie pues yo os lo digo así como que no quiere la cosa y si queréis os gustan las manualidades pues allí está aquí tengo el ticket pero creo que no me hace falta porque por ahora todo te ha tenido su precio mira compré dos ceniceros compré este chiquito porque cogí los dos y le digo a mi marión ¿cuál cojo? es el que te dé la gana digo por los dos este me costó un euro y este me costó dos cincuenta este pesa que no vean este de cristal pesa este chiquito por un euro pues mira bueno la que necesitéis cenicero había mucho porque estuvimos mirándolo y le digo a mi marido mira este es el que se le echa agua este es de esos que hacen así este es cenicero normales bueno pues cenicero normales mira mira que cosa más mona no me digáis que esto no es gracioso esto es monísimo esto es para lo que queráis que queréis ponerle una vela que será para eso para ponerle una vela que queréis ponerle una florecita por no me diga y es monísimo en rosa no sé si aquí se verá mejor si lo acerco tiene como una florecita así es como si la florecita fuera en el cristal transparente y después le han dado pintura alrededor bueno no sé cómo estará hecho pero es monísimo 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 y me lo traje os he dicho que vale un euro o si pues vale un euro mira que cosa más mona pues mira me tenía que haber traído otro ¿veis? ahora es cuando yo pienso porque yo soy lentita y ahora es cuando yo pienso pues me tenía que haber traído otro y pone dos pues no pues me traje uno nada más bueno por un euro uno nada más y este mes ya no se va a comprar más nada dejarse que mi tarjeta está chillando ¿qué más? ay mira vi esto y digo ay qué cosa más graciosa mira qué pajarito gordito como yo redondito redondito ay qué mono el color ¿sí? porque como ahora me da polo rosa el color rosa y valía 255 255 varía el pajarito pero bueno mira y le digo a mi María lo había en blanco ay me creía que tenía aquí un desconchón lo había en blanco y lo había en rosa y se lo enseño los dos a mi María y le digo ¿cuál me llevo? pues yo que sé que a ti te guste digo que me gustan los dos dime ¿cuál me llevo? dice pues llévate los dos por los dos yo no sé para qué le pregunto por los dos mira 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 qué piquito mira la colita y por aquí viene su alita no me digas buenísimo de la muerte pues me lo trae los dos no había más colores por lo menos allí no había más colores y bueno ustedes estaréis preguntando porque ya llevamos un rato se compró ¿cómo se llama? se compró ya no me acuerdo ¿se compró el Corán o no se compró el Corán? tengo una última cosa que enseñaros había unos barquitos muy bonitos había uno ¿cómo se llama? unos faros preciosos unos veleritos unas tablitas había muchas muchas cosas muy bonitas yo he hecho uno que lo tengo que tengo que editarlo yo he hecho dos faroles que lo tengo que editar para el otro canal ya sabéis el canal de manualidades y no me iba a comprar un faro porque ya había hecho pensé comprarme el barco pero el barco valía 8 euros que era un barquito así con unas velitas y digo yo 8 euros no me gasto yo en un barco vamos y no y no lo cogí pero no lo encontré le pregunté a la muchacha digo mira habéis tenido los corales los corales corales dice así de la parte marinera y eso digo sí todos los marineros lo tenían muy bonito puesto en una parte dice no aquí no ha llegado ningún coral nosotros no hemos tenido ningún coral digo vale una suscriptora me dijo que ella sí lo había visto que no estaba loca porque cuando os lo conté serían las últimas compras de teddy digo yo estoy loca o yo he visto un vídeo de teddy que había un coral bueno pues no hay corales no hay corales no hay que me traje pues me traje otra cosa el otro día cuando fui al otro teddy me traje la concha bueno estaba el coral pues me traje la concha y ahora aunque no tenga que ver nada con con el estilo marinero pero me traje una cosa que me gustó mira mira que plato más mono es una estrella no de más pero es una estrellita buenísimo porque como no estaba el coral me traje esto y esto me costó 5 euros no me compro el barco y me compro esto por 5 euros pero bueno es más más económico dónde está dónde está la gafa y la estoy cogiendo 27 por 27 por 2 centímetros es que lo estaba lo estaba mirando pero no lo leía bien mira qué mono para mi decoración que por cierto no ha hecho la decoración de de primavera es que estoy de un vago no lo podéis ni imaginar estoy muy vaga bueno pues me traje esto el coral ha desaparecido y yo no voy a ir a buscar más corales bueno no voy a ir a buscar más corales pero si lo veo me lo traigo pero si lo veo el mes que viene si es que voy porque este mes ya os he dicho que la tarjeta me ha chillado y me ha dicho bien ve estás pasado y si me he pasado como todos los meses todos los meses me pasa lo mismo pero nada que queda para terminarme ya está pues eso os gusta la estrella no es para poner esto pero mira mira qué cosa mira con esto y una velita ay qué mono una florecita o unos huevos he hecho unos huevos oye este vídeo es de promoción de mi canal he hecho unos huevos pintados pero muy sencillos que los tengo en la cocina porque en la cocina es donde le he hecho el spray de brillo el barniz y lo tengo en la cocina y todavía no se los he echado y tengo que hacer vídeo para el otro canal más gracioso por lo mismo pongo aquí los huevos ya veré ya veré lo que hago ay os quería enseñar mira cuando cogí esta camiseta para ponérmela hasta mañana digo que tiene esta camiseta aquí debajo y tenía esto pegado por por debajo de la camiseta yo esto es la primera vez que lo veo no sé lo que pone composite no tengo ni idea día 68 es que como lo pone en inglés y yo no sé inglés lo único que medio me suena es pink que es rosa y algo así como primar es que está escrito con con un boli pues yo no sé lo que es mira os lo voy a enseñar ya os digo y os repito 400 veces aunque sea al revés mirad lo que tenía pegado no tengo ni idea podrá ser esto porque es que yo esto no lo he visto nunca este cartel este cartel pegado por debajo porque todavía si lo tiene por aquí arriba pero vamos yo no lo he visto nunca ni por arriba ni por abajo pues no sé lo que yo se lo he quitado como hemos podido y lo he puesto lo guardé para enseñaros porque me pareció curioso mirad en el vídeo ya hemos terminado con esto así que si no interesa lo que yo diga que lo vea muy bien hasta aquí hemos llegado con las compras pero quería deciros en el vídeo creo que fue el último que estuve hablando de la colección toscana de Mercadona dije que era muy feo y lo sigo diciendo que era muy feo una de ustedes perdona que no me acuerdo de tu nombre una de ustedes me dijo bien ve es que eso está inspirado en los mosaicos de la toscana y yo dije ah es el mosaico de la toscana total que como casi todo el mundo me fui a a google se dice y puse mosaico de la toscana porque yo me tenía que enterar eso que era y me salió puse imágenes y me salieron muchísimo digo ah claro estos mosaicos los he visto yo yo no sabía que esto era de allí de la toscana pero yo había visto todos esos mosaicos y había mosaicos preciosos preciosos además estuve viendo lo que era también la foto de la toscana de sus paisajes y eso muy bonito pero los mosaicos preciosos 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 si tenéis como yo que cada vez que veo algo que no que no entiendo no sé me voy y lo busco buscar yo puse mosaico la toscana me parece que puse o la toscana mosaico no lo sé y le di a imágenes bueno pues había mosaico precioso pero el de Mercadona no me quiere había otros muy bonitos entonces yo quería pedir perdón por por mi ignorancia porque yo no sabía que estaba inspirado en los mosaicos de la toscana que ya me podía haber informado antes pero no lo hice y dije ay que cosa más fea vamos a ver yo sigo diciendo porque yo cuando digo una cosa la digo el dibujo que le han puesto a la colección a mí no me gusta lo siento mucho pero que mosaico de la toscana o mosaico que imiten a los mosaicos de la toscana hay divinidades también pero a mí el que han puesto ellos pues no me gusta entonces quería pedir perdón por si alguien se sentía ofendido como diciendo mira la lista que no le gustan los mosaicos de allí como si me dicen los mosaicos de yo que sé o los mosaicos o lo que sea de otra ciudad si me gusta me gusta y si no me gusta no me gusta pero el que ellos han elegido a mí no me gusta lo mismo que dije que la paleta no me parecía de invierno que eso fue lo mismo que pasó no me parecía de invierno no no me parecía de verano me parecía más de invierno que fue lo mismo que pasó con la paleta del verano pasado ni me parece de invierno ni primavera y la han sacado ahora entonces yo soy consecuente con lo que digo y si tengo que pedir perdón a alguien lo pido pero no os voy a decir ahora ay la paleta el dibujo es precioso porque es el dibujo que de una ciudad de una artesanía de una ciudad de un sitio porque no me gusta ¿me he explicado? ¿me habéis entendido? porque ustedes me podéis entender o no según la explicación que yo dé pero bueno pues eso era lo que quería deciros que no estaba diciendo que los mosaicos eran feos el feo es el que han puesto ¿verdad? bueno pues yo creo que me he liado pero ustedes que ya las que ya me conocéis yo creo que entenderlo lo habéis entendido yo me quedo con mis pollitos redonditos que monos y mi compra de Teddy después tuve en un chino y compré lo que yo quería que eran estas paletitas que en el Teddy no la encontré y la encontré en un chino y y ya está en un bazar chino yo no digo voy al bazar chino yo digo voy al chino y y ya está esto es lo que hay hoy la compra de Teddy la decoración de primavera lo mismo la hago el año que viene porque ya tengo que limpiarlo todo otra vez mira que lo limpié todo y tomo eso estuve mirando que voy a poner aquí que voy a poner allí pero ahora tengo que hacer todo otra vez ¿y qué pasa? que mi marido está aquí o se acuesta aquí o se acuesta ahora se ha acostado en el dormitorio para que yo hiciera el vídeo aquí y las pocas ganas que yo tengo pues es un talambre con las ganas comer bueno pues muchísimas gracias a todos por haber entrado en el vídeo por aguantarme un poquito un poquito más y nos vemos en el próximo vídeo no voy a alargar la despedida porque ya he alargado el vídeo yo sola enseño tres cosas y estoy dos horas hablando que muchísimas gracias a todos como siempre a todo el que haya entrado a los nuevos que se han suscrito a los que ya estaban suscritos de antes a los que me comentáis así podía seguir yo hasta la navidad pero voy a cortarlo aquí muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? venga besito chao chao chao